Bueno, una buena relación a propósito del Día del Amor es esa relación que se complementa, que se disfruta, ya sea de pareja, de amigos, de grupos también familiares, pero por ejemplo la relación de un café con una rica galletita, uy que increíble, y quien nos trae esas cositas ricas para aprender a hacer, ya sea galletita para acompañar, este momento de 14 de febrero es Nicole Chávez, nuestra nutricionista de Espacio Nutri, con nosotros en Matenar Nuestra Casa. ¿Cómo estás? Bien chicos, ¿y ustedes? Bien, también, andamos amorosos hoy día, ¿cierto? Así que nos has traído una receta dulce y amorosa como corresponde para este día, ¿cierto? Sí, para regalonear a todos aquellos que queramos, para obviamente traducir nuestro amor a través de la comida, que es lo más rico todavía. Oye, hay personas que disfrutan eso de entregar amor a través de la comida. Sí, obviamente, porque aparte que la comida no entrega placer, entonces es tan rica poder disfrutarla, sobre todo hoy día que es un día especial, ya sea con un amigo, con algún familiar, con la pareja, así que traemos una rica receta fácil y rápida de preparar para que así aquellos que no tengan regalito todavía puedan aquí entusiasmarse por la receta. Eso es una muy buena alternativa. Nosotros el otro día estuvimos haciendo con nuestro profe de manos a la obra una linda pérgola, ¿cierto? ¿Ayer? Sí, es verdad. Una pérgola con palitos de, no de helado, sino que estos palitos que son un poquito más grandecitos, ¿cierto? Lo hicimos a mano, usted puede revisar justamente ese espacio a través de nuestro sitio web canal9.cl, por ejemplo, adentro de esa misma canastita, ponerle estas ricas galletas. ¿Que las deje más? Claro. ¿La va a traer? Ya, tráigala, no me se va a trazar por todas las cámaras, me encanta. Estamos disfrutando el día de la mano. Me parece, ya. ¿Viste? Aquí está el resultado. Ahí viene de vuelta. Perfecto. Mirá, acá adentro, ¿qué tienes que...? Con galletitas, ¿qué mejor? ¿Quién dejó esto, por favor? ¿Una bolsa de plástico, ya? Pero ahí, eso, en esta misma cierta que hicimos el otro día, le podríamos poner adentro estas ricas galletitas que tú nos vas a enseñar a hacer. Exacto. Sí, súper fácil, súper práctico con ingredientes que tenemos en la casa, ya son principalmente galletitas de mantequilla hechas en esta ocasión. Mostremos los ingredientes por mientras. Sin azúcar. Sin azúcar, sí. Mientras nos muestra, nos cuenta. Ahí nos va a mostrar el señor director la lista de ingredientes para que usted también ponga atención. Sí. Atención. Estas están hechas sin azúcar, ya que utilizamos a lulosa como endulzante, en polvo. Qué rico. Entonces, lo que se parte es mezclando la mantequilla con el endulzante, en este caso la lulosa, o también puede ser con azúcar. Pero vamos primero con los ingredientes, ¿te parece? Ya. Tenemos ahí una taza de mantequilla. Exacto. Una taza de lulosa en polvo o una taza y tres cuartos, ¿cierto? de azúcar. Exacto. Siempre es un poquito más de azúcar que de lulosa. Sí, porque endulza mucho más. Ya. Dos unidades de huevo, dos huevitos, ¿cierto? Una cucharada de esencia de vainilla, dos tazas y media de harina o una taza de harina de trigo y una taza y media de harina de avena. Claro. A quienes les guste esa mezclita, ¿verdad? Acá en este caso utilizamos esa mezcla de harina tradicional con harina de avena. Oye, yo me tomaba en la casa la vainilla a veces. ¿Cómo te la has tomado? Sí, ahí me la... ¿Te gusta así sola? Miren, cuando era chico. Ay, qué loco. Si me comía la frutilla de mi hermana. Ya. Una cucharadita de polvos de hornear, ¿cierto? Y ya estamos con los ingredientes. Exacto. Ya, para el relleno y la decoración, ¿cierto? Hay mermelada a elección. Mermelada. Tú nos has traído una rojita. Sí, de berry principalmente como para darle el toque del color rojo del corazón. Exacto. Pero puede ser cualquier otra mermelada. A gusto. Sí, puede ser manjar, puede ser mantequilla de maní. Podemos rellenarla con... También puede ser... ¡Qué rico! Y azúcar flor. Sí, para darle arriba un poco más de decoración y se vea más bonita. Buenísimo. Ya, tenemos ahí crema de avellanas. Así se llama. Ah, en la marca. La crema de avellanas, o la otra la marca. Es verdad. Ya, y ahora vamos con el detalle de la preparación que ustedes también nos han enviado ahí en una ficha que va a estar, por supuesto, cargado en el espacio nutricional. Como mi café. Exacto. Y también luego en nuestras redes sociales, porque la preparación, entiendo, es bastante sencilla, Nico. Sí, es mezclar todos los ingredientes. Partimos principalmente con la mantequilla, ya. Luego agregamos el endulzante, que en este caso puede ser la lulosa, si es que lo vamos a hacer sin azúcar, o la azúcar directamente. Y tenemos que hacer, ¿esta mezcla la batimos, la mezclamos a mano? La batimos. Y la idea es que la mantequilla esté a temperatura ambiente para que sea más fácil manejarla. O sea, no tan durele. Sí. No hay que sacarla del refrigerador y utilizarla, sino que dejarla un ratito a temperatura ambiente para que sea más blanda y se pueda utilizar. ¿Margarina? También puede ser, o incluso podemos reemplazar con aceite si no queremos utilizar mantequilla, pero de por sí ya la galleta va a quedar como con una textura diferente, porque igual la mantequilla le da más cremosidad a la preparación. Ok. Mantequilla entonces la batimos con el azúcar, la lulosa o el endulzante y luego agregamos ¿qué? Luego agregamos los huevos, ya la esencia de vainilla y mezclamos todo eso. ¿Cuánto de vainilla? Una cucharita era, ¿no? Una cucharada. Cucharada grande. De grande, de la sopera. Ahí tenemos ese problema en la casa, porque hay cucharas que algunos tienen casi cucharas soperas para tomarlas, o la de té súper chiquitita, va a depender de la que tenga en casa nomás. Sí, la más grandecita que tengamos. Ahora, es importante eso y también como que aprendemos a leer las recetas. Cuando es una cucharadita, es la chiquitita del té. Cuando es una cucharada, como en este caso, es la de la sopa. Exacto, la más grande. Entonces después agregamos el restante de ingredientes líquidos, que nos estaría quedando, y finalmente la harina y el polvo de hornear hasta formar una mezcla completa homogénea y ahí fácilmente con las manos empezamos a amasar hasta lograr nuestra masa completa. ¿Hasta cuándo dejamos reposar la masa? Se puede utilizar inmediatamente. Ah, ya. Esta no es una que hay que dejarla envuelta en papel, en el resto. O sea, de todas formas, si la dejamos en el refrigerador envuelta, va a ser más fácil utilizarla. Pero, de todas formas, en este caso, nosotros la usamos inmediatamente y no hubo ningún problema. Ahora, la masa que liuda o que se deja liudar es la que tiene levadura. Sí, es para la del pancito principalmente. Claro, porque si no, no me pasa nada. Claro. ¿Tiene que comprar? Y luego de eso ya estiramos la masa, obviamente, con la ayuda de unos leros y podemos utilizar los moldes de corazoncito, que en este caso son dos. Oye, ¿esos los venden en cualquier lugar? En cualquier lugar. Sí. Y la idea es que sean dos, ya uno de tamaño más grande y la otra más pequeñito, porque la idea es hacerle un orificio. Ah. Ahora, no todas las tapitas hay que hacer el orificio. Exacto. Porque acá, por ejemplo, permiso, las voy a tomar nomás. Tú nos has traído, en el fondo, estas dos tapitas hacen una galleta. Exacto. ¿Verdad? Y, por supuesto, tenemos la que tiene orificio, es la que va sobre esta que no tiene orificio para que se vea el relleno que ya le vamos a poner. Sí, la idea es marcarla todas con el corazón más grande y luego a la mitad hacerle el orificio con el corazón más pequeño. Perfecto. Ya, entonces ahí vamos sacando los moldecitos. Claro. Ahora, ¿de qué grosor dejamos la...? De aproximadamente un centímetro. ¿La masa? Un centímetro. Un centímetro ahí, dependiendo del gusto de la persona. Claro. Y una vez cortados los espacios, o sea, el moldecito, ¿qué hacemos? Luego de eso, también si queremos, podemos dejar obviamente los otros con corazoncitos más pequeños o podemos volver a juntar toda la masa y vamos a esperar. Ah, la que va sobrando. Exacto. Ahí la llevamos al horno 10 minutos y están listos. ¿Horno eléctrico o horno de gas? Horno eléctrico, horno de gas, freidora de aire, cualquiera de las tres opciones es útil para poder preparar esta noche. ¿Mira la freidora de aire también? ¿A qué también? ¿Mira la freidora al aire? Sí, no sé. Yo creo que la compré y la he ocupado como dos veces. ¿A qué temperatura? A 180 grados. ¿180 grados? Sí, 180 grados durante 10, 12 minutos, ahí va a depender obviamente de la intensidad, en el caso de la freidora puede ser un poquito menos, en el caso de un horno convencional obviamente acá va a ser un poco más. ¿Y en el horno normal, digamos, eléctrico de gas, el fuego debe estar por todos lados, de arriba a abajo, de abajo para arriba, de arriba a otro lado, de arriba a otro lado. Sí, arriba y abajo. Siempre el fuego en ambas partes para que así obviamente se quede parejito el horneado. Oye, ¿es un arte esa cuestión de mover las perillas de los hornos? Sí. Luego de eso ya dejamos enfriar y después ya rellenamos con lo que ustedes deseen en casa, en este caso puede ser con mermelada como lo vamos a hacer acá. Enfriar al aire, digamos, no meterlo al refri ni apurarlo. Exacto, a temperatura ambiente. En un par de minutos van a estar frías y ahí ya la que no tiene obviamente el orificio en el centro es la que rellenamos con la elección que nosotros queramos y después le colocamos la otra que tiene el hoyito sobre esta para que quede, como podemos ver acá, que se puede ver. ¡Miren qué hermosa! Oye, ¿y sabes qué? Eso también de uno después conoce a su horno, eso es muy verdad. Su don horno. Porque claro, no todos los hornos de pronto calientan con la misma intensidad. ¡Miren lo que se ve bonito! ¡Ay, qué hermoso! O demoran lo mismo en llegar a la temperatura. Por eso cuando muchas veces... Después de varias cosas que se quemaron, no aprendices. Claro, los chefs siempre dicen, usted conoce su horno. Claro. Ellos dan como la pauta, ¿no? Y después ya tú tienes que ir viendo cómo lo haces con tu implemento de cocina. Sí, la idea es que sea una preparación fácil, que todos lo puedan hacer en su casa, que lo podamos hacer también con los niños también, aprovechar en este tiempo que están de vacaciones. Así que está súper buena la opción. Aparte, por el aporte que tiene en este caso, la preparación con la harina de avena también le entrega mayor suciedad, ya en este caso. Y como es endulzada con la lulosa, pueden utilizarla incluso y consumirla en los pacientes diabéticos. Ahora, claro, esta azúquita al flor encima es totalmente opcional. Sí, es totalmente opcional y en todo caso es muy poquito. Muy poquito que se le echa como al colador y uno empieza a golpearlo. Espérate, ¿eso quién lo determina? Bueno, a gusto propio. ¿Quién determina si es muy poquito o es mucho? Y claro, qué importante eso también de poder conocer a quiénes le vamos a regalar este tipo de cosas, si es que tiene alguna restricción alimenticia. Sobre todo y particularmente yo creo que con el tema de la harina, más que nada, porque por lo otro es más regulable el tema del azúcar. Más que nada con el tema de la harina, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, si es para algún paciente que es celíaco, que es alérgico al gluten intolerante, recomiendo cambiar la harina de trigo por harina de almendra. Esa se utiliza mucho y queda muy parecida a la consistencia y se puede mezclar con una harina de avena que sea sin gluten y sin ningún problema obtener la misma preparación. Sí, porque vuelvo a insistir, porque en el caso de las personas diabéticas que coman de repente algo y están controlados, digamos, no quiero decir que no pase nada, pero no va a pasar mucho. No va a tener ningún conveniente. A diferencia de una persona que sí sea intolerante, por ejemplo, al gluten y eso, a esa persona sí le va a prestar de inmediato. Claro, va a generar algún malestar gastrointestinal, entonces para evitar, podemos hacer el cambio de las harinas tal cual como está acá. ¿Viste? Ahí está, mi galletita, mi corazón. Toma, para ti. ¿Y cómo lo hacemos para que evite que pase eso? Es que yo le puse mucho. Sí, la Cami le agregó un poquito más. Pero después, ¿por qué esto no está más fijo? No es llenarla hasta arriba arriba y lo otro es que se deja a temperatura ambiente igual un poco para que la mermelada pueda absorberse en la base. Ya, mira, así, así, no, así. No, si yo te la hice a ti. Ah, ya. Así que te voy a comer eso. Con amor. Con todo el amor de la mundo que le hice. Como la mamá después de enojar. Sí, exactamente. Una está todo el rato en la cocina para que ella se demore 5 minutos en comérselo todo. Y más encima no le guste. Está muy rica. Hasta con el... Sí, como recomendación después... Con la jugosidad. Ojalá almacenarla... Con cariño venía. No es pa' visita. Ah, en un frasco. En un frasquito, ya. O que sea hermético para que así también la galleta mantenga su textura y no se coloque muy dura. Ahora yo me fui al chancho y generalmente me pasa con lo dulce cuando yo lo preparo. La otra vez me pasó también con el glaseado. Yo, por querer ponerle más, pero no siempre más es más rico. No, muchas veces puede hostigar un poco más. Es más hostigoso, de hecho yo creo que esa te va a hostigar rapidito. No, está rica, está buena. Sí, maña. Me gusta comer con harto. Lo que pasa es que en mi casa siempre decían, ya pues no es pa' visita, porque siempre la torta la cortan así un pedosito y ya pues no es pa' la visita. Entonces, ese es el dicho cuando uno le pone contundencia. Es verdad, es verdad. O pa' camioneros decían también otros. Ay, es que los platos en las paradas de camioneros cuando uno pasa a comer esas picas, claro que son grandes. Son más grandes. Sí. Ahora, nada se pierde. Yo voy a reciclar esto porque no puedo creer que se pierda. Economía es de riqueza. Es de riqueza, exactamente. Oye, y esta, bueno, volver a insistir en una actividad que se puede hacer familiar, se puede hacer también, obviamente, en pareja. O también para considerarlo la once, puede ser una mica once en familia. Sí, la podemos considerar como colación. Incluso ahora que se viene marzo, que muchas veces a los papás a veces les faltan ideas como para mandar a los niños al colegio, también puede venir una buena idea. En este caso, obviamente, le dimos el toque de corazón para que sea adoca a la fecha de hoy. Pero con la misma masa podemos darle formas como nosotros queramos y esta misma mandársela a los niños. ¿Cuántas galletitas, más o menos, con los ingredientes que nos dijiste que van a quedar en las redes sociales, así como también en Espacio Nutril, alcanzan más o menos? Salen alrededor de 15 a 18, porque va a depender del tamaño. En este caso, el molde igual es más grande, pero si lo hacemos más pequeño pueden salir hasta 20 galletas. Ya, con la receta, digamos, que nos diste. Sí, y ahí con esa receta de base también, si quieren, por ejemplo, pueden agregar chip de chocolate, frutos secos, por ejemplo, semillas, y ahí vamos dando un toque distinto a la galleta de mantequilla, que es como la base que tenemos acá preparada. Ya, o sea, es una alternativa rica, súper rica, fácil, rápida, ideal, como tú decías, para quienes todavía quizás no tengan una idea de qué regalar, con qué sorprender. Esta es la alternativa, chiquillos. ¿Tú te sientes más enamorado? Yo apunto. Yo apunto. Tome, limpies ahí. Ya, Nicole, muchísimas gracias, como siempre. Agradecemos estos espacios con ustedes, que nos traen estas ricas recetas, fáciles, entretenidas para compartir en familia y, por supuesto, en este Día del Amor. Espacio Nutri, siempre activo, ¿verdad? Sí, siempre activo. Igual la idea, tenemos ahí en el perfil muchas recetas que pueden encontrar igual, que podemos modificar, de acuerdo, para hoy día. Y esa es la idea, de poder disfrutar de la comida de una manera fácil, rápida, y que uno pueda degustar también en la casa. ¿En el super? ¿Grabaron algo en el supermercado? Sí, también para así entregar tips y recomendaciones, que muchas veces algunos pacientes o personas se complican al momento de ir al supermercado, entonces para también ahí entregar recomendaciones más prácticas, también estamos dándole enfoque ahí directamente en el supermercado. Me gustó mucho eso, ¿ah? Que decías que en su Instagram tienen alojadas muchas otras recetas, porque claro, tal vez alguien no va a querer hacer algo dulce, sino que un picoteo saladito, por ejemplo, para esta tarde, esta noche, ¿verdad? Importante ahí que tengamos esas nociones, porque se pueden hacer cosas ricas, más saludables, que los alimentos extra procesados, o comprar nada más la bolsa con chips o con papitas. O sea, podemos ir ahí jugárnosla con algo distinto y eso es por nuestras manitos. Totalmente, y para disfrutar mucho más la comida, aparte también de nutrirnos, así que esa es la idea que pueden encontrar en nuestro perfil, diferentes opciones, diferentes recomendaciones, que siempre estamos subiendo ahí para que puedan estar al día. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Oye, nosotras ayer estábamos muy atentos.